Estamos en esta mañana con Rodrigo Níder, a quien obviamente le agradecemos que haya accedido a esta nota. Obviamente vamos a hablar del campo, y sobre todo de estas medidas que ha tomado el Presidente o el Gobierno con respecto a las exportaciones. Se dice que es para aplacar un poco el precio de la carne. ¿Esto es así? ¿Están de acuerdo con esta medida? No, de acuerdo, no estamos. Tenemos, teníamos algunas dudas sobre esta medida porque no se había oficializado. Hoy finalmente a la mañana salió publicada en el boletín oficial con algunos detalles como que a ciertos países y algunos cortes preferenciales que son los famosos de la cuota Hilton, no se restringen. Pero bueno, en general se cierra la exportación y no estamos de acuerdo. Primero y principal porque son medidas que ya el mismo Gobierno en otra gestión tomó. Los resultados fueron malísimos. Perdimos millones de cabezas de ganado, se mataron porque no era rentable la actividad muchas vacas, madres, con lo que la fábrica de terneros se redujo mucho. Estamos hablando de la época que Moreno tenía esas brillantes intervenciones de cerrar el mercado, prohibir esto, prohibir lo otro. Bueno, hoy, 12, 15 años después, volvemos con las mismas medidas. Y aquella vez los resultados se vieron no solo en la disminución del stock de bovino de la Argentina, sino que la industria frigorífica se vio muy perjudicada. Se perdieron miles y miles de puestos de trabajo, miles de dólares de esos que tanto el Presidente dice que necesita el país, y los necesita por una cuestión de balanza comercial, también se perdieron. Y bueno, la realidad es que esto perjudica desde el primero en la cadena que es el productor hasta el último que es el consumidor, porque el resultado final aquella vez fue que los precios subieron. A lo mejor bajan un momento y después terminan subiendo, ¿por qué? Porque se reduce el stock y hay menos mercadería para el consumidor. Y además también se perjudica al empresario y al obrero, porque así como el empresario de la industria frigorífica factura menos, en el caso de Salto tenemos industria frigorífica muy importante, una de ellas exporta bastante, si bien abastece al consumo interno, también es uno de los grandes exportadores. En el caso de la cuota Hilton, que no se restringió, por ejemplo, el año pasado el principal exportador fue el frigorífico de Salto. Bueno, y ni hablar que, ya te digo, en aquella época se perdieron alrededor de 15.000 puestos de trabajo en la industria frigorífica por cerrar las exportaciones. Así que para nada estamos de acuerdo, es una medida que no se entiende. No se entiende sobre todo porque ya se aplicó más de una vez, el mismo gobierno la aplicó, no es que otro gobierno, y los resultados fueron malos. No sé, con las mismas medidas que esperan. Bueno, también del lado del campo hay paro, ¿verdad? ¿Ustedes se adhieren? ¿Cómo es la comunicación que tienen tal vez con Buenos Aires o con la gente que lleva a cabo este paro? Sí, hay un paro de comercialización de Hacienda, porque algunas veces alguien me ha preguntado si era de granos, no, en este caso es solo de Hacienda por unos pocos días. Se tomó en parte también a ver qué respuesta había del gobierno, cuando se tomó la medida todavía no se sabían los detalles porque la misma no había sido publicada, era todo rum-rum, bastante fuerte, bueno, el rum-rum fue confirmado ahora y se evaluará entonces qué medidas se toman. La verdad que causó mucho malestar no solo en el sector del productor, sino en muchos otros que temen que pase lo mismo con otras actividades, incluso muchos políticos del oficialismo como son el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Córdoba, que son del mismo partido de quien toma las medidas, han dicho que no es esta la solución, que a ver, tratemos de tomar medidas por lo menos diferentes, a ver si conseguimos mejores resultados y lo que todos proponen es, bueno, busquemos la forma de incentivar la producción que haya más ganado, que sea más eficiente la producción, porque por ahí en la producción ganadera tenemos mucho por mejorar todavía. Y bueno, ya te digo, desde todos los sectores, incluso parte del oficialismo, como puede ser un gobernador de una provincia muy importante en la producción ganadera, se han manifestado en contra. No sé que, bueno, no me quiero meter con otro, pero acá en Salto también nos afecta, sería importante conocer la opinión de todos los, digamos, no el mandamás, sino todos los representantes, tanto del sector gremial como de las empresas y de la política también, porque en el caso de Salto, si lo querés ver en detalle, hasta te puede afectar a los ingresos del municipio, porque si uno de los dos o tres principales contribuyentes que paga tasas al municipio se ve afectado en su producción, también termina recaudando menos al municipio. Sí, claramente esto no es una, por lo menos ya hemos visto, como decías vos, en otros años y no ha sido una solución. ¿Qué es lo que sucede? Digo, ¿es una decisión arbitraria del gobierno y no hay un diálogo con el campo? No, bueno, con el campo hay diálogo o había, lo que pasa es que el diálogo después llega a conclusiones que no se esperan, a ver, con el Ministerio de Agroindustria o de Agricultura, vamos a simplificar, de Agroindustria, todo el tiempo hay diálogo, inclusive hay conocidos que están trabajando ahí, pero después las medidas se toman, según nos dicen a nosotros desde Agricultura, las medidas se toman en otro ministerio sin consultar a nadie, o aparentemente ahora las toma el Presidente porque alguien le dijo hacer esto y no importa si resulta o no, hay que hacerlo. Pero bueno, de mi parte estoy seguro que los que trabajan en el Ministerio de Agricultura o Agroindustria lo tienen muy en claro, que estas medidas van directo al fracaso, pero las toman igual o son obligados a tomarla y firmarla como hoy firmó Basterra, el Ministro de Agricultura, la terminó firmando una medida que él, si vos tenés una charla personal, te dice que no sirve para nada. Pero bueno, parece que volvimos a los tiempos de la obediencia, no quiero decir obediencia de vida, pero no que las decisiones las toma una persona y los demás obedecen y bueno, si no obedece este va a tu casa. Pero bueno, esa es la situación en la cual nos encontramos. Sí, claramente esto nos ayuda sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, el contexto de pandemia es algo realmente más que asusta, como decías vos, a todos porque hasta el consumidor luego afecta directamente al consumidor. Sí, sí, en tiempos donde todos tendríamos que unirnos o tratar de buscar consenso, parece que otra vez se han entusiasmado con la política de buscar un enemigo y buscar enfrentamientos continuos. Los resultados ya los vimos, fueron malos para todos y nosotros nos hacemos cargo de la parte que nos tocó, que cometimos errores, pero bueno, si desde el otro lado te tiran piedra todo el tiempo, es difícil dialogar. Esto va a afectar, cuando uno dice afecta al consumidor, ¿va a haber suba de precios? Y por ahora, bueno, ya hubo mucha suba de precios, eso es uno de los problemas que manifiesta el gobierno para tomar estas medidas, pero así como en el caso de la carne o en el caso del pan, que también mucho se habla, lo que incide en el precio final de la carne, el kilo vivo es poco, así como en el kilo de pan, un 10% está claro que es el precio que influye en el kilo de trigo en el precio del pan, pongamos que tiene 100 pesos el kilo de pan, bueno, son 10 pesos lo que influye en el trigo y en la carne también, eso es porque tenés impuestos, tenés transporte, ahora continuamente aumentan los combustibles, pero esas son medidas que las toma el gobierno y ese aumento de combustible después termina repercutiendo en aumento de precios, aumentan los impuestos, aumentan los servicios, aumenta todo, bueno, en síntesis, rebobinando y siendo concreto, vamos a preguntar si iba a aumentar, a lo mejor ahora por un tiempo se frena, esperemos, esperemos, pero si la medida se mantiene como se mantuvo la otra vez por un tiempo muy largo, el resultado va a ser todo lo contrario, la suba de precios, cualquiera lo puede ver, no es solo la carne que aumenta, en realidad está aumentando todo y el productor cómo está, yo hoy pensaba, por ejemplo, es cierto, la carne está muy cara, ahora tenemos un sector dentro del campo que es el productor lechero, el productor lechero desaparece todo el tiempo, cierran tampos, ¿por qué? Porque la actividad no es rentable, sin embargo, vos vas al supermercado a comprar un pedazo de queso y lo mirás y decís, ah, tengo que pagar esto por el queso, vas a hacer fideos y te sale más caro el queso rallar que el paquete de fideos, entonces el problema es mucho más complejo que decir cierro esto y se soluciona todo, porque el problema es de la economía que no está funcionando, la inflación es el aumento de todos los precios, no es solamente la carne. Y nombrabas muchas, digo, como que es mucho más amplio este problema, cuando uno dice problema campo-gobierno, es mucho más amplio, digo, afecta también, dijiste, combustible, bueno, en este caso también trigo, digo, esto es mucho más amplio y mucho más difícil de entender el porqué de esta medida otra vez. Sí, en diciembre o en enero, no, fue en diciembre del año pasado, ya el gobierno amenazó por tomar esta misma medida, pero para las exportaciones de maíz. La Argentina produce 50 millones de toneladas de maíz, o sea, todos los años se vienen batiendo récord de producción, es decir, que sobra maíz en la Argentina, sobra en el sentido que se produce mucho más de lo que se consume internamente. Ya lo hicieron alguna vez con la producción de maíz en aquellas épocas, que todos cerraban, a las que estábamos volviendo, y los resultados cuáles fueron? Que se sembró mucho menos maíz, que por ejemplo en Salta, así como yo te digo que la industria frigorífica se puede ver perjudicada, tenemos otra industria muy importante que es la de los semilleros. Toda la gente que trabaja en el verano o ahora toda la campaña, las plantas que tenemos de procesamiento de semillas, si se cierra la exportación de maíz, el productor que hace siembra más soja, resultado muchos de los semilleros, o sea que es toda una cadena que mueve un eslabón y afecta a otros, pero bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar. Esperemos que recapaciten, últimamente no, desde que se formó, digamos, desde que asumen la nueva gestión de Fernández, se formó el Consejo Agroindustrial Argentino, en el cual participamos como Federación Agraria, pero también participan otras entidades como CRA, que en Salto tiene representantes, y bueno, ya te digo, se dialogaba, se presentaron proyectos de ley para tratar en el Congreso, el mismo Presidente mencionó algunos de esos proyectos de ley en el discurso inaugural del primero de marzo, y bueno, pero es una cuestión medio esquizofrénica que elogia al sector y tenemos que promover estas leyes que se trabajaron en consenso y después a los pocos meses te quiere cerrar la exportación de carne, la exportación de maíz, bueno, es complejo de entender, porque un día te dicen sí, y al otro día te dicen no, y al otro día no saben, y te lo dice la misma persona. Sí, 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 es complejo, como vos decías. ¿La Federación Agraria va a tomar alguna medida, digo, se va a adherir al paro? ¿Esperan con este paro que se llegue a un diálogo o que se retracten de esta decisión? No, la Federación Agraria adhirió desde el primer momento al paro a través de la mesa de enlace, tanto nacional como provincial, y por supuesto que lo que esperamos es que haya diálogo y que se pueda solucionar este problema entre todos. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias y esperemos que de una vez por todas puedan tener un diálogo y que esto no siga afectando porque la inflación luego después hace que, bueno, que obviamente suba el índice de pobreza y se pierdan muchos puestos de trabajo, como también nombraste. Sí, sí, yo en lo personal, creo que muchas de todas las entidades esperamos poder seguir teniendo diálogo porque lo hemos tenido, pero que el diálogo en algún punto sea fructífero, porque si el diálogo conduce a estos resultados van a terminar teniendo razón aquellos que no están a favor del diálogo o aunque no tengan razón van a ser los que se van a imponer. Y ahí van a venir problemas a lo mejor mayores. Ojalá, ojalá que no y ojalá que realmente no tengamos mayores problemas que ya con los que ya tenemos en nuestro país son suficientes. Así que bueno, Rodrigo, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.